Hola, muy buenas chavales, ya estamos en un nuevo gameplay de KidPVP Y bueno, voy a empezar una serie que se llame, yo que se tío, 500 muertes, 200 muertes, no se Vosotros lo vais a decir en los comentarios, aquí por la ventana me he puesto para presentar la serie Y bueno, pues he jugado un ratito, no vamos a engañar, llevo 11 muertes, he matado 8 del tirón Y no se, pues el tema será conseguir algunas muertes Y bueno, pues, no sé, vosotros decidís si queréis una serie de esto o no La verdad es que muchos habéis sido los que me habéis pedido esta modalidad en este server en concreto Q-Craft y... o Q-Craft, como queráis llamarlo Y así pues, sin más dudas, vamos a darle cañita, coger un kit y patar a la gente, tío, y listo Y no hay más, lástima de haber grabado esa racha de 8, pero ahí lo llevamos ¡Hombre! ¿Qué tal, compañerito? Muy buena, caíste empezando con muerte Ni cago en ti, chaval, eh, 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 ni le puedo dar, tío, ni le puedo dar Venga, 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 otra más, otra más y hubiera caído Es que ese kit es bastante tocho el de piro, ¿no? Porque tienes bastantes cosillas Así que veamos, hombre, la... esto es una mierda Ah, tío, no puedo pasar, no puedo pasar Usted, venganza, venganza de la buena, venganza de la buena, compañero Porque me has jodido, me has jodido bastante ¡Uh, amigo, qué tal! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú también todo bien? Venga, hombre, moriros todos, tío, ¿qué está pasando? Venga, 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 chaval, 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 muere, 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 muere Lo que pasa es que, claro, como ven tu vida, o sea, como ven tu vida, pues se lanza la por ti Se averroncha cuando tienes poquita vida Y eres el objeto a batir O sea, tengo un arco y no tengo flechas, eso es una putada de las grandes A ver que me quede aquí un poquito... Sí, a loco, pero ¿por qué no? Madre mía, chaval, si es que vienen ahí, si es que vienen de locura Si es que vienen de locura, ese tío corre más que yo, por lo visto, ¿no? ¡Oh, qué dices, chaval! Venga, hombre, venga, venga, toma por seco, tío ¿Y tú qué? ¿Tú qué, amigo? Venga, 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 venga Tú no pillas, Tim, hombre, pega, pega, compañero ¡Eh, como el dinero de aguantar, chaval! ¡Qué manera de aguantar! Lo que pasa es que estoy ignífugo ahora mismo Estoy ignífugo, chaval Y no creo que puedas contra mí No viene nadie Momento para deshacerse de algunas cosas Que no debería deshacerme de ellas porque he tirado algo bueno por ahí Sin duda Así que veamos Veamos, comemos Estoy quedando sin espada ya O sea, me estoy quedando sin espada Y la cosa está... está loquilla Este hombre que está aquí Venga, 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 venga Ahí le damos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, que vaya muy bien! Porque me queda corazón y medio Y que lo disfrutes, oye, que disfrutes tus cositas Porque no viene nadie de momento Y me quedo en esta esquina Bueno, yo prefiero Warrior O sea, soy muy del kit de Warrior Por el hecho de que... Bueno, pues prefiero pegar a que me peguen Y matar, matar absolutamente ¡Hombre, qué tal, compañero! Ahí caíste Ahí caíste No sé si lo vamos a dejar Yo qué sé, 30 muertes Estaría bien No, hombre, pero qué me pides, Tim Hombre, qué me pides, Tim Pero qué me pides, Tim, amigo Y, hostia, qué leche me ha pegado, ¿no? ¡Qué leche me ha pegado! Me ha pegado un crítico Porque me ha dado una leche Que no ha sido ni... Ni normal Vale Volvemos a la batalla, compañeros Bueno, kit PvP es matar y que te maten Matar y que te maten Y listo, ¿no? Porque... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amigo, me estás pegando de una manera muy fea, ¿no? Me estás pegando de una manera muy fea Y no lo podemos permitir ¡No! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué lag! Me ha matado con la mano, tío ¡Qué lag! ¿Qué lag ha conseguido ahí? ¡Madre mía, tío! Me lo he matado con la mano Me hubiera gustado Porque, bueno, ese tío tenía ahí ya... O sea, teníamos... ¡Oh, oh, oh! ¡Capitán América! ¡Capitán América! Y que llevas ahí un buen kit Compañero, que te vas a escapar Porque has cobrado, ¿eh? Has cobrado de lo lindo, amigo No te creas que no Pero has cobrado como un campeón Vamos, vamos, vamos Este tío se quiere escapar aquí Quiere perseguir al otro ¡Eh, eh, eh! Venga, venga, venga Este es mío, este es mío, este es mío ¡No, tío! ¡Pero qué me haces! ¡Qué me haces! ¡Compañero! ¡Qué malo! No me ha dejado ni matar al maldito ese Que ha venido a pegarme Y luego yo a él ¡Hijo de él, macho! Esto es frenético Esto es el frenesí de la muerte Así que, bueno Lo que he dicho La serie se llamará como ustedes Así lo quieran ¡Madre mía! Este tío que tiene de todo ¡Madre mía! Sí, claro, claro Ahora te lo miro, compañero Ahora te lo hago a mirar Porque... Pero mata al de diamante, tío O sea, no puedes ir así por la vida Tienes que matar al de diamante O sea, yo no puedo... ¡Oh, qué leche me ha dado! Seguro que ha sido la maldito de diamante Bueno, diez muertecillas para... Para seguir Y a ver qué tal Seguro el de diamantes No estaba muy chata el de diamantes O sea, yo creo que solo le pegábamos Un corazón por muerte O sea, un corazón por golpe Y yo decía Pero tío, 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 tío Tío, tío, tío Venga, 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 venga Muchacho Muchacho, muchacho, muchacho Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Pero dos no, tío Dos no, tío Pero menos mátame a uno Pero menos mátame a uno, tío Si es que vienen los dos Por lo menos mátame a uno Vamos a coger el piro ahora también A ver qué tal Porque, bueno, el piro va mal, ¿eh? El piro va bastante bien Venga, venga, chaval, venga 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 Tirito que te he pegado ahí Bueno, bueno, bueno Ah, tío, pero es que esto es un frenesí muy loco O sea, esto es un frenesí muy loco Y esta espada no quita tanto Quema, pero no quita tanto Cuando crees que vas a cogerle algo a alguien Pues enseguida Chum Nos vamos a dejar de De ese sitio Porque, joder En verdad, tener un tío de esos ahí delante Es una mierda Vamos, 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 chaval Chaval, chaval ¡Aaah! Pero por favor, tío Madre mía O sea, la cosa está Se ha puesto jodida ahora al final, ¿eh? Hemos conseguido algunos Y se ha puesto jodida ahora al final Madre mía, chaval Qué lucho le he dado Qué lucho le he dado Venga, 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 venga Robinshot, Robinshot, Robinshot ¿Me la ha quitado? No, creo que ha sido mío Creo que ha sido mío Y ahora lo que es mío es La poca vida que tengo ¡Vamos, vamos! Ahí ha muerto otro, ¿eh? Ahí me he cargado A creo que a tres Creo que a tres Han sido los que Los que hemos matado Quedan cinco para Para acabar Pero podríamos subir a Bueno, depende de cómo vaya la cosa Podríamos subir a A treinta y cinco O algo así ¡Joder, chaval! Y esos dos que están ahí Madre mía, niño Si tuviera un arco Quizá lo podía flechar Pero es que, claro Las flechas no le quitan Tanta vida Y... No sé Pues quizá Tengamos estos Os acompañaré con otra cosilla Madre mía Un caballero Un horseman Os acompañaré con otra cosilla Esto Así en el día Porque no sé si va a quedar Muy cortito O muy tal Venga, venga, venga Venga, compañero Ahí estamos ¡Eh! O sea, no No me hagas... Es que parece que siempre Vas a coger algo Y placa Estás muerto Y tú dices Pero, tío, por favor No, no me hagáis esto Venga, venga, venga Que tengala Que tengala Le quitas uno, eh Le quitas uno al tío ¡Vaya tela! Yo creo que te lo puedes gastar O sea, te puedes comprar Con tus puntos Te puedes comprar ese kit Pero... Madre mía Es una cosa bastante complicada Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Ahí te has quedado Ahí te has quedado Ahí te has quedado Ahí te has quedado sin nada ¡Eh! No, tío O sea Siempre, siempre Hay un muerto O sea Un asesino por cada muerte Siempre hay un asesino Por cada muerte Hostia, tiene pantalones Tienes pantalones buenos Para mí, chaval Tienes pantalones buenos Para mí, compañero Ahí estamos ¡Eh, tío! No, por favor Dejarme en paz Bueno, también Supongo que huir no está mal Pero... Claro O sea Es que este hombre Me quiere liar Venga, venga, venga ¡Ay! Qué poquito faltaba Para que lo matase, eh Qué poquito faltaba Para que lo matase A ese cerraco De la muerte Mmm... Ahí siempre que sales Está el tío Yo creo que debería haber Un ultrateam ahí A por ellos Venga, chaval Ahí estamos Muriste Muriste de lo lindo Eh, eh, eh Venga, venga, venga No me quemes 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 Ahí estamos Bueno, lo he matado Lo he matado Y llevamos 30 Vamos a regalarnos hasta 35 ¿Por qué no? Un poquito de piro Ahora Y nos regalamos hasta Hasta 35 Que me he viciado Me he viciado Un poquito esta cosa Uy, que se está quemando El amigo de diamante ¿Cuánta vida le queda? Le quedan 10 Amigo de diamante Que te estás poniendo fino, eh Te estás poniendo fino ahí A... No, tío Y encima tiene una super espada ¿Qué me estás contando? O sea, una super manzana ¿Qué me estás contando? Cuando ya me estaba relamiendo De todo su equipo Porque me estaba relamiendo No es... No es... No es por ponerme a mal Pero me estaba relamiendo muchísimo De todo lo que tenía Venga, 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 venga Vale Ahí estamos Cogemos sus cositas Y tenemos una espada Que... Que también quema Madre mía Es que los de... Los de diamante Están... Están abusando de... De nuestra confianza Vamos Aquí A ti un tirito de esto Y un tirito de esto Y venga, 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 venga Venga Ahí estamos, ahí estamos Y... ¿Por qué no? Pues armadura de... De flus flus, ¿no? Armadura de... De hierro A ver si podemos hacer Alguna rachita buena Comemos tranquilamente Vigilamos Madre mía Equipe PvP Oye, me gusta mucho Puede ser una serie triunfante Estamos jugando últimamente Muchas, muchas modalidades De Minecraft Nuevas, viejas Rescatadas Sin duda Es algo que mola bastante Usted que... ¿Dónde va con esa espada de oro? Madre mía ¿Y dónde voy con el lag del milenio? Ah, que no me permite Estar en esta área ¿Por qué? ¿Por qué carajo No me permite entrar en esta área? Venga, venga, venga Muchacho, venga, muchacho Que te estás bogeando ahí Que te estás bogeando ahí ¿Pero cómo tienes cero de vida? Bueno, tendrá medio corazón Claro ¡Fua! Le hemos dado duro, eh Le hemos dado duro Y directo vamos a... Vamos a movernos Porque no queremos que venga Así ningún desaprensivo A... A hincharnos las bolas Vale, comemos un poco Bueno, ahí está viniendo un brujo ¡Me cago en la leche el brujo! ¡No! ¡Qué mala gente el brujo, tío! ¡Qué mala gente el brujo! ¡Rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía, el brujo! Con sus malditas palas esas que tiene Pero, amigo, déjame en paz, ¿no? Venga, tío Déjame en paz Ah, pues te has caído tú solo, ¿eh? Amigo, te has caído tú solo Venga, esta me iba a matar ya Pero... Madre mía Tenemos la última La última vidita La última muerte Y... Y al... Al lío Al lío, tío ¡Madre mía, chaval! O sea, ¿cómo has flipado? Tú has flipado Has flipado mucho Has flipado mucho, chaval Porque... No, no, igual he flipado yo Igual he flipado yo Igual has flipado tú No, he flipado yo He flipado yo ¡Vamos! Doble muerte, ¿eh? Doble muerte Pues con eso lo terminamos Con una doble muerte, amigos Este... Este... Este es muy frenético, ¿eh? Pero bueno Podemos alcanzar un número total de muertes Las que vosotras me digáis Yo había pensado en unas 500 Una serie, una temporada Y... Echarle unos capítulos Pues como... Cosa adicional Así que el like Si os ha gustado Suscribíos Si no queréis perderos ningún vídeo del canal Nos vemos en el siguiente gameplay Y hasta la próxima, muchachos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!